Hola que tal amigos, ya estamos aquí en la sesión de dibujo digital de estilo cómic o de cómic Solamente vamos a esperar unos minutitos más antes de empezar Así que vayan saludando si gustan, ¿verdad? Vamos a dar unos minutitos y ya empezamos Una disculpa si se escucha la voz De la lluvia, pero pues no somos Storm de los X-Men y no podemos detener el clima Pero unos minutitos más y ya, y ya empezamos Solo déjenme compartir el link Y mientras vayan saludando si gustan y vayan pensando como en sus preguntas ¡Gracias! 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 para dibujar este pues nada chicos creo que ya vamos a empezar bueno no, unos minutitos más y ya empezamos vayan dejando sus comentarios y si conocen a alguien que le pueda interesar como aprender a dibujar en digital aquí vamos a estar resolviendo sus sus dudas y y ver en que les podemos ayudar ya saben celebrando los nueve años de InnovaComics que ha como que tanto tiempo ha pasado desde que empezó digo yo no estuve desde que empezó pero pero tengo buenas memorias de InnovaComics en fin creo que ya van a ser los cinco minutos entonces vamos a empezar a dibujar nada más dejen la acomoda y le bajamos un poquito a la música tal vez bueno no tanto ahí está bien listo ahora sí vamos a dibujar como saben como saben el taller o sesión en vivo de dibujo es en Medibank este esta página es de un proyecto personal que tengo y básicamente en esta página lo que quiero contar es que tenemos como un cazador de guerreros de guerreros que es este sujeto y tenemos al pueblo que está en llamas porque lo ha destruido completamente nuestro villano por así decirlo que no tiene nombre pero eso no importa ahorita entonces entonces tenemos aquí unas casas que nos indican más o menos que es como de la época medieval tenemos aquí al a un personaje sometido tenemos una mano aquí como para dar contexto de que de que la persona fue sometido bueno de que el pueblo fue sometido este aquí tenemos como una secuencia de como el mismo personaje aquí que está a punto de agonizar finalmente desfallece y al final tenemos un remate de la página con la sonrisa de nuestro villano para este enfatizar el mensaje que tenemos de de que pues este tipo es un varaz es un maldito asesino entonces como no nos va a dar tiempo de acabar la página simplemente voy a empezar a a entintar esta parte y les voy a explicar más o menos como entinto una vez teniendo ya el boceto que es este que es un segundo boceto ya con con detalles porque lo primero que hago es un boceto burdo que es este si pueden ver tiene como chorro mil líneas pero simplemente es como para dividir las áreas las formas como pueden ver aquí tenemos una unas líneas de perspectiva como para indicar el punto de fuga y estas me gusta mucho Medibank porque aquí tienes tu barra de herramientas no es así y es algo que no tiene photoshop entonces lo que puedes hacer es que le picas aquí y tienes tu este tu regla como de perspectiva o de punto de fuga entonces lo que vas a hacer es activar la regla le das en el en ajustes el botón del engrane y tú puedes mover libremente la herramienta de punto de fuga entonces lo que yo hice fue que moví la herramienta aquí la regla aquí y dije quiero que o sea como el malo debe verse más amenazante tiene que estar así como en primer plano grande fuerte poderoso entonces lo queremos queremos que el punto de fuga juegue a nuestro favor entonces aquí tenemos el el antagonista y aquí tenemos a la persona que está sucumbiendo y una vez que ya pusimos el punto de fuga vamos a ir a la parte inferior de nuestra ventana y aquí tenemos todos los pinceles que es algo que también me gusta de Medibank que los pinceles son gratuitos entonces tú puedes meterte aquí en el icono de la nubecita lo abres y tienes materiales de nube que es donde se van a cargar como todos los pinceles tú ves estos y todos son pinceles entonces tienes pinceles que de tinta marcadores plumas G las plumas G son para entintar son las que se usan en los cómics para entintar entonces tú puedes escoger de todo este catálogo y las descargas y son totalmente gratis en cambio en photoshop hay buenos pinceles pero pues son de paga entonces si estás empezando pues lo recomendable es ahorrar entonces lo que hice fue que una vez puesta la regla yo me fui a escoger aquí un color escogí mi pluma aquí en este panel de herramientas y pues simplemente voy trazando así y si ustedes se dan cuenta las líneas van van solas o sea son van rectas pues no hace falta que tengas como el mayor pulso entonces es una herramienta este muy práctica si es que tu pulso no es tan bueno o te cuesta como la perspectiva y los puntos de fuga porque suponiendo que lo hago sin la herramienta y digamos tengo más o menos como la noción de que el punto de fuga está aquí entonces lo que hago es hacer esto y si se dan cuenta esta línea no es del todo recta entonces no me va a servir si yo quiero hacer como las cosas muy precisas entonces este la herramienta de punto de fuga es muy útil y como les decía este es el primer como boceto de la página tenemos el antagonista la persona que se somete una mano aquí medio esbozada tenemos como la idea de las casas que son unos rectángulos aquí yo hice así como estos garabatos que son como las flamas más o menos como para darme una idea de dónde van a ir las cosas aquí puse la división de los paneles que son como las viñetas donde van y dije bueno ok quiero este dar el mensaje como que de que ya murió no entonces hago otro panel aquí donde la persona ya cae muerta y aquí remato con un con otro panel donde está la persona sonriendo no nuestro nuestro villano en cuestión entonces ya teniendo como la estructura de la página en general hago mi segundo boceto eso funciona igual que photoshop del lado derecho tenemos las capas el navegador las opacidades y todo eso no entonces aquí como voy a trabajar sobre esta capa de boceto le bajo la opacidad y activo mi segunda capa de boceto entonces lo que yo hice en esta en esta capa fue como ya detallar algunas cosas que yo necesito por ejemplo yo quería que estuviera sosteniendo como un como un mazo con con picos y pinchos y todo eso no este entonces ya dibujé como más mejor la la bola con los pinchos la la forma del mango la mano como va a ir es muy importante para darle como credibilidad la estructura del brazo como va a ir los músculos y quería esta pose encorvada así como como de alguien que no es normal alguien que está como como ido de la cabeza no entonces porque tú en la vida no te paras así o sea incluso cuando estás peleando o amenazando a alguien o queriéndote ver rudo no nadie se para así y es algo que tienes que usar como en el cómic como si fuera una película o una obra de teatro tienes que exagerar los movimientos entonces para darle como más más este más fuerza el mensaje de que es una persona que está loca la puse parada en un en una posición un poco perturbadora diferente no este aquí un poco más de detalle en las casas como iban a ir de cuántos pisos son de qué estilo son las plamas un poco más ya este delineadas por ejemplo el piso aquí que va a ser como no sabría cómo decirlos adoquín o no sé como de piedritas pues muy muy al estilo medieval aquí una mano igual en primer plano que si tú te das cuenta tienes como el el rec tienes que planear el recorrido visual no entonces el lector va a abrir la página y va a empezar a leer aquí y de aquí se tiene que ir aquí entonces va a ser esto va a ser esto va a ser esto va a ver aquí y va a ver la mano entonces de la mano la mano más que como un elemento para dar contexto lo que hace es este es guiar la vista porque va a ser esto y aquí naturalmente la vista del del lector va a ir de aquí a acá entonces vas guiando al lector para para que él para que sea un recorrido divertido un recorrido fácil suponiendo que no hago que no lo hubiera hecho así y que este hubiera puesto los elementos de otro modo este el lector se confundiría mucho y no sabría cómo empezar a leer este ay perdón quiero estornudar lo siento soy humano este bueno como les decía entonces ya teniendo como la segunda capa de boceto lo que yo hago es de nuevo bajar la opacidad como ya les expliqué estoy usando el programa de software el programa de software eso es redundante el software gratuito que se llama Medibank lo pueden descargar buscan en Google Medibank Paint Pro está para dispositivos móviles para Mac para PC y este y lo descargan y es totalmente gratuito entonces como les decía del lado derecho tienen el panel de las capas y lo que yo hice fue hacer otra capa ya con la que con la que va a ser el trazo final entonces escogí la pluma G yo escojo la pluma G porque es la que más me acomodo para entintar entonces empecé a delinear a hacer como ya los detalles más más este más detallados más finos no sé cómo decirlo entonces para esto vamos a modificar las propiedades de nuestra pluma que están del lado izquierdo como ustedes pueden ver tenemos aquí como el visor la vista previa del pincel y aquí abajo tenemos el control del pincel que es este número 15 este número 15 nos dice el tamaño del pincel entonces les voy a dar un ejemplo ahorita el pincel está en el número 15 entonces si yo hago un trazo va a ser de este grueso me explico suponiendo que quiero un pincel más grueso o una pluma más gruesa voy a dar clic aquí y lo voy a arrastrar y como ustedes pueden ver el cursor se hace más grande entonces si yo quisiera un pincel más grueso le muevo aquí y hago esto como ustedes pueden ver estoy usando una tableta digitalizadora estoy usando la Huion Pro 16 me parece que es una pantalla con monitor y cuando usas una tableta digitalizadora ya sea con pantalla o sin pantalla este tienes este dinamismo de los trazos o sea que entre más duro presiones más gruesa se hace la línea y más delgado si presionas más suavecito se va a hacer más delgada la línea ¿me explico? este también otra cosa que me gusta de Medibank es que aquí mismo donde está el tamaño de las de la como de la pluma lo puedes seleccionar y lo modificas con las teclas de tu computadora entonces si por ejemplo este te falla el pulso y no no llegas como a la a la medida exacta tú le puedes indicar no pues yo quiero que sea de uno suponiendo ¿no? o sea un pincel chiquitito chiquitito entonces le presionas uno y ya haces el trazo y vas a tener tu pincel súper 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 delgado o caso contrario ¿no? quieres no pues yo quiero que sea como de mil así gigantesco escribes mil aquí en esta casilla das enter y ya tienes tu pincel gigantesco que de hecho tenemos que que hacernos este hacer como zoom hacia afuera para para poder ver nuestro pincel este otro parámetro también que tienes aquí abajo justo de la medida del pincel es la opacidad que funciona igual que Photoshop entonces tú puedes decir que tan transparente quieres que pinte tu pincel esta propiedad está en todos los pinceles de de Medibank entonces suponiendo que quieres que se vea así súper rígido entonces le pones la opacidad al 100% ok pero quieres que se vea transparentoso entonces le modificas aquí aquí y se va a ver más transparente entonces de hecho si yo vuelvo a trazar encima de ese se va a como que se van a superponer porque a final de cuentas no tienen el 100% de la opacidad los dos trazos aquí si hay un problema porque no no tenemos como el control exacto como en la casilla anterior del tamaño del pincel entonces aquí si hay que tener como mucho cuidado de de hacerlo con la barrita que tenemos aquí no este y aquí abajo tenemos otras este características que varían dependiendo del pincel entonces por ejemplo tenemos el pincel de la acuarela que aquí las propiedades que podemos modificar es la facilidad para mezclar los colores y el cargar un color que significa esto que si por ejemplo este aquí tenemos este un rojo no y aquí tenemos un morado entonces si usamos la acuarela y le activamos el cargar color al máximo lo que va a hacer es que si nosotros presionamos aquí y arrastramos hasta acá lo que va a hacer es que se va a arrastrar el color al máximo entonces va a ser de un rojo al morado que teníamos aquí no entonces si le bajamos la propiedad de cargar color lo que vamos a hacer es que vamos a hacer lo mismo ok entonces vamos a presionar aquí con nuestra pluma y vamos a arrastrar entonces si se dan cuenta cambio el efecto entonces ya no arrastramos tanto el color y va a haber como una mezcla mayor en nuestros dos colores ok voy a leer unos comentarios tantito en lo que en lo que regresamos con el dibujo mmm como se llama el programa que usas ya lo dije Carlos Morales es Medibank eh te lo recomiendo si es que te gusta dibujar eh bien tu señor te están viendo mis alumnos cuates de aquí guatemala saludos a guatemala amigos saludos este ya eduardo carrillo ya quiero ver anime jeje pues vamos a a dibujar que mi estilo es medio anime verdad entonces si tienen alguna duda o algo con respecto del programa no este no duden en preguntar saludos Lili Muñoz saludos jejeje ay ah chinga estoy pintando con otro color entonces ahorita lo que vamos a hacer es este entintar este dibujo como si fuera estilo cómic entonces lo que yo hago para para entintar este mis dibujos primero hago como las plastas o delimito las áreas que van a ir de negro no que que eso es muy muy del estilo cómic tener como estas plastas estas figuras bien definidas que van a ir rellenas de negro no y por ejemplo un trucazo aquí que usan muchos este dibujantes de cómic es que por ejemplo aquí el cuerpo está dividido no entonces tenemos como en primer plano o más cercano hacia la vista del espectador lo que es el hombro y la espalda sobre todo el torso no o sea esta parte de aquí entonces como queremos que que se note que está más hacia el espectador a diferencia de la cabeza y el cuello que está en teoría como más hacia el fondo tenemos que hacer una división aquí pero no podemos hacer un corte total porque si no va a parecer que está decapitado entonces cuando estás entintando haces una pequeña división aquí y dejas este espacio que está aquí y por ejemplo aquí podemos borrar esto y podemos borrar esto entonces ya tenemos como nuestra área de negro que va a ser esta y algo que hacen los ilustradores de cómic o entintadores de cómic este para indicarle a sus entintadores es que por ejemplo ponen unas x aquí sobre las áreas que van a ir rellenas de negro entonces así cuando cuando el dibujante le pasa el el este la página al entintador el entintador ya sabe que esta área va a ir delimitada de negro o va a ir entintada totalmente de negro este a ver dice bueno vamos a leer unas preguntas más o a ver saludos a la banda de Monterrey que nos está viendo este dice a Naima si te admiro porque ni en pedo sé dibujar pues es una disciplina entonces yo tengo la ideología de que cualquiera así cualquiera 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 puede dibujar pero es una disciplina entonces si no dibujas todos los días jamás vas a mejorar es como el karate como el cualquier deporte si tú no lo practicas y tú no le dedicas el respeto o el tiempo que se merece no vas a mejorar entonces si quieres ser mejor en el dibujo dedícate dedícale tiempo a eso no pongas excusas de ay no tengo tiempo porque si algo te interesa pues realmente vas a buscar como el tiempo para dedicarte a eso no ay que hice mmm dice dibujas muy bien sigue así muchas gracias este que más que más tuviste que estudiar una carrera o algo así pues si estudié una carrera eh no enfocada a la ilustración yo soy diseñador multimedia este no soy dibujante de cómics de profesión ilustrador de profesión pero este si te recomiendo que estudies una carrera porque este a final de cuentas es una experiencia muy bonita sea lo que sea que estudies y conoces a gente muy importante estando en la universidad y te da otra visión totalmente de vida con respecto a que si necesitas estudiar una carrera específica para saber dibujar la respuesta es yo creo que no yo creo que no pero si te va a dar un plus ya sea si estudias eh diseño si estudias algo relacionado con la ilustración te va a ayudar pero en términos estrictamente generales no es necesario pero si me lo preguntas a mí yo diría que si estudias aunque no sea necesario o sea si no tienes la oportunidad pero quieres dibujar pues encuentra la manera de dibujar y eso te va a ir abriendo puertas es como el ejemplo de no sé si ustedes ubican a seguramente sí porque es muy popular a mountain with it es una es este bueno se llama a legames es una ilustradora que no estudió ilustración ni diseño gráfico ni nada por el estilo ella es este bióloga o doctor algo así me parece o sea estudió medicina imagínate imagínate y nada que ver con dibujar y es muy muy buena contando historias y sus cómics son muy muy buenos entonces este pues es lo que les repito o sea cualquiera 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 puede dibujar siempre y cuando sea realmente lo que lo que le apasiona no a ver vamos a leer un poco unos comentarios saludos a mis amigos los osos saludos ¿se puede vivir del dibujo? pregunta candelaria boreas este pues sé que sí yo todavía no estoy en esa etapa desafortunadamente pero sé que sí se puede vivir del dibujo y digo no es como que haya poquísimos casos no de que de gente que viva del dibujo tenemos casos este varios casos por ejemplo pues paco según yo paco shinigami saludos paco vive totalmente del dibujo él sí este se ha sabido rifar y no o sea como que no necesita como algo extra no este que más ya si quieres casos como un poco más este internacionales está Humberto Ramos está otra vez este un caso como no tan internacional está Ale Gámez que es la de The Mountain We Did que pues vive de eso o sea se dedica a eso tiene contratos con editoriales y cuestiones de ese tipo entonces este pues vamos a seguir dibujando ¿no? si tienen dudas del programa o algo así me pueden ir preguntando que en parte para eso es la sesión digo vamos a estar aquí una hora no nos va a dar tiempo de acabar la página pero vamos a tratar de avanzar lo más que se pueda entonces vamos a seguir aquí haciendo las secciones que vamos a entintar y 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 a ver a ver a ver a ver este aquí por ejemplo lo que yo hago cuando tenemos como esta sección para darle un poco más de estilo cómic a estas partes lo que hago es ponerle un asurado y y y y y este siento yo que lo que hace es que presiona fuerte el pincel y y luego lo suelta de trancaso así entonces tienes como como una gota más o menos y así vas este dándole el asurado para que tenga un poco más de personalidad que si yo solo hiciera esto no sé si me explico que es como una técnica que estoy más o menos como practicando últimamente para darle un poco más de de personalidad al dibujo no sé cómo decirlo para que se vea más interesante que simplemente que yo haga rayitas así entonces vamos a seguir delineando estas partes y y aquí vamos a darle volumen al músculo entonces este para eso vamos a practicar bueno vamos a darle como un asurado pero ahora sí vamos a darle como las líneas de las líneas un poco más delgadas esto porque se hace porque como queremos darle la intención de que es un músculo largo y de que la sombra se extiende hasta acá y queremos hacerlo simplemente con plastas entonces hay que hacerlo como con líneas y es un poco lo que hace el el dibujante de cómics este Frank Cho que hace esto hace los asurados para darle como esta textura a los músculos y los hace más más interesantes a ver dice wilga lindo oye puedes explicar sobre las técnicas de dibujo y pues sí pero no sé qué técnicas te refieres más o menos si te refieres como a la diferencia entre cómic y manga o o las diferentes este formas de dibujar ya sea con acuarela con con acuarela con tinta china con lápices con carboncillos con este acrílicos digitalmente o escanear una un dibujo y entintarlo digitalmente o colorearlo digitalmente hay muchas técnicas entonces no sé a qué te refieres Wil Wil Galindo saludos a los 4 bits dice Carlos Morales hay pinceles con texturas como como puntitos por ejemplo fíjate que sí en Medibank si tenemos pinceles con texturas los tenemos ubicados en el panel izquierdo inferior entonces aquí vamos a hacer un poco más grande nuestro panel de pinceles y tenemos toda una biblioteca y por ejemplo tenemos pinceles de de acuarela un poco rugosa acuarela fuerte se llama que si tú haces un trazo normal va a tener esta textura que es como si tú estuvieras pintando una acuarela en papel no? también tenemos esta que se llama pulverización acuarela que es como si tú agarraras tu pincel en la vida real lo llenaras de tinta y lo salpicaras así sobre el papel así o si le echaras tinta así obviamente con delicadeza verdad este también tenemos este pincel que se llama cuadros que si tú haces esto te va a dibujar unos como una textura de de una malla y esta se va a ver afectada dependiendo de los dos colores que tengas seleccionados en esta parte superior izquierda que es donde tienes los colores entonces por ejemplo si yo escogiera un verde y un punto un amarillo y yo hago el trazo se van a fusionar los dos colores y se van a alterar bueno se van a alternar para que se vaya pintando de esos colores verdad y así puedes ir descargando de hecho este hay una biblioteca online que es lo que me gusta de de este de medibank que tú puedes ir descargando y son gratis entonces este así no tienes que pagar por los pinceles como en photoshop que también si quieres pagar por los pinceles de photoshop y tienes el dinero pues no hay bronca verdad a ver este saludos a los alumnos de paco de guatemala hola chicos dice jamie godinez hace cuánto empezaste a dibujar cómic pues fíjate que yo empecé a dibujar cómic cuando iba en la secundaria hace hace ya bastante tiempo este tenía 14 años ahorita tengo 25 años ya estoy algo viejillo no mucho pero pues ya no soy un un muchachillo a caray este tengo entonces ya llevo un ratote dibujando cómics este que más te puedo platicar más o menos que yo empecé dibujando en mis libretitas haciendo mis cómics ya sabes esas típicas copias de oh me encanta naruto debería ser mi propia versión de naruto y le cambias algunas cosas y ya según tú es tu historia original no pero pues sirve como ejercicio no para para que vayas descubriendo como que cosas te gustan este si realmente el cómic como tal es lo que te llama la atención aprendes también este tus debilidades tus fortalezas sobre contar historias porque algo que que aprendí sobre los cómics en específico más que sobre dibujar es que por ejemplo en la shonen jump shonen jump no sé si la conozcan es una revista muy popular de manga en japón que es donde se ha publicado naruto dragon ball one piece este ahí cuando los autores presentan sus obras más que fijarse en los dibujos que que es algo muy importante se fijan como en la historia entonces si tú te quieres dedicar como en específico hacer cómics tienes que tener como muy claro y muy desarrolladas tus tus habilidades para para la narrativa gráfica para saber cómo contar una historia que no importa que seas como el mejor dibujante del mundo si tus historias son como muy aburridas no sé si me explico pero si quieres ser ilustrador o si quieres ser este solo dibujar por ejemplo que a ti solamente te gustan hacer dibujitos no o un solo dibujo no puede ser este portadista de cómics por ejemplo no entonces este un editor de marvel podría encargarte hoy es que vamos a sacar el cómic de no sé qué tal este y el dibujante o la dibujante del cómic no puede ser la portada te encargamos a ti para que nos hagas la portada no y ya tú no te tienes que enfocar como tanto en la historia y todo todas esas cuestiones pero si quieres hacer cómic como te lo repito este tienes que aprender a contar historias quizás no tanto como hacer el guión que eso ya es una súper súper este súper paliza una es algo muy pesado yo ya he escrito como los guiones con la estructura de de un guión como de teatro más o menos obviamente sin tanto detalle como las acotaciones este los vestuarios no sé qué no sé qué pero sí con en esta página va a suceder esto esto y esto van a salir estos personajes hay tal contexto este y comienzas a redactar la página no que por ejemplo marco way que es un dibujante de un dibujante perdón un escritor de cómics estadounidense lo que hace él es hace la breve descripción de la página y una vez que ya tiene la descripción de la página que va a que va a ser el dibujante empieza con panel 1 o viñeta 1 este daredevil dice tal cosa y le responde el otro personaje y el otro personaje dice tal cosa y son los diálogos entonces imagínate hacer eso 17 páginas 32 páginas 102 páginas entonces si es algo muy pesado si es que solamente eres el dibujante lo que se recomienda en esos casos cuando solamente eres el dibujante y a final de cuentas como tú tienes la historia es este hacer los bocetos de las páginas y en los bocetos de las páginas este poner ir poniendo los diálogos entonces te saltas como el paso de hacer el guión escrito y haces el guión visual que es lo que también este hice con uno de mis cómics que presenté para un concurso que desafortunadamente no gané porque la historia era muy mala entonces hay que tener en cuenta que la historia sea buena y aparte de que sea buena que esté bien contada porque si no está bien contada puede ser la mejor historia pero nadie te va a entender entonces pues chido o sea le podrá gustar a tres personas y no no o sea no va a pasar de eso pues no sé si me explico a ver este pues ahí va quedando la las tintas de la espalda no ay vamos a seguir leyendo unas preguntitas Paco Medina también es mexicano igual chamea en marvel dibuja chido mejor que ramos pues sí o sea a mí prefiero el estilo de humberto ramos pero si Paco Medina es un chingón la neta perdón por las groserías a ver dice noel castro alanis tienes algún cómic tuyo que podamos ver este si 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 tengo unos cómics míos le voy a decir a Paco si puede después del en vivo compartir el el link si no ustedes me pueden seguir como en instagram arroba saikin les voy a escribir aquí más o menos como se escribe s a i h k y n y ahí este y vamos a ponerle el bonito arroba no ahí está ahí me pueden seguir y ahí si tienen alguna duda se las puedo responder con todo gusto eh tengo que platicar más seguido contigo como descubrirías tu estilo de dibujo pregunta Aranzazu pues fíjate que que cuando estás empezando en en esto de dibujar este es una pregunta que mucha gente hace no yo también la hice cuando tenía como 5 años dibujando o algo así y decía no pues es que yo veo dibujantes y ellos hacen como las manos a su propia forma y les quedan bien o hacen los ojos de tal forma o los músculos de tal forma o dibujan mucho este ciertas cosas no y este y hoy en la mañana estaba viendo las historias de una dibujante que se llama Diana Díaz este que trabaja para pictoline ya saben esta página de facebook que hace que hace estas como mini infografías ilustradas sobre datos curiosos sobre cuestiones así no temas de actualidad este y le preguntaron justamente eso como como encuentras tu estilo de de dibujo no y ella respondió que que pues es algo que pasa o sea no no es algo que 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 tú decidas cuándo va a llegar es algo que que un día descubres a pues mira yo dibujo así las manos a mira así así este así es mi estilo no aunque también entramos en un conflicto ahí cuando decimos ahí es que así es mi estilo no entonces una cosa es tu estilo y una cosa son como las reglas que tienes que seguir cuando dibujas algunas cosas entonces este una cosa es querer dibujar un carro de tres llantas porque así es tu estilo y este y este y querer justificar eso como como si fuera ley no que lo cual se me hace una tontería y no no es este no es lo correcto no es muy profesional ya que si si tú si tiene un sentido el que el carro tenga como poniendo un ejemplo no medio absurdo del carro que el carro tenga tres llantas y se justifique y sea estético y todo lo que quieras y está bien hecho sobre todo que esté bien hecho no este si si se podría justificar que es tu estilo pero les voy a comentar que por ejemplo yo estoy en un grupo de facebook de que se llama futuros mangakas y hay mucha gente sube sus dibujos cuando está empezando no y este y son dibujos que les falla la anatomía que les fallan las estructuras las poses este los ojos cuestiones así no digo hablando de personajes o o ya si te enfocas en cómics como la perspectiva no que por ejemplo tú dibujas este bien chido los monitos y todo pero este las casas parecen que están como en otra en otro ángulo no en o sea como que están pegadas ahí no y la gente se justifica con es que así es mi estilo no y yo siento que eso es como una respuesta muy es una excusa pues es algo muy básico que no que no debería ser la respuesta entonces yo les recomiendo que si hay cosas que se justifican de decir que es tu estilo siempre y cuando hayas dominado como las bases que es algo que me decían mucho en mi universidad por eso les digo que hay que estudiar una carrera en mi universidad me decían este no enfocado con el dibujo obviamente no tú puedes hacer lo que tú quieras siempre y cuando hayas aprendido las bases no entonces una vez que ya conoce las bases ya las puede romper ya las puedes hacer que jueguen a tu favor incluso cuando las estás rompiendo entonces es decir que justificar un dibujo feo diciendo que es tu estilo eso no es profesional y te limita te limita y hace que no sigas creciendo como como ilustrador o como dibujante o como persona en general no a ver dice eduardo carrillo yo antes dibujaba mucho en mis cuadernos pero perdí los ánimos cuando mi maestra me dijo que mis dibujos no eran adecuados para mi edad pues no sé por qué te haya dicho eso si a lo mejor los los temas no que tú dibujabas no eran acordes a tu edad o si la maestra creyó que no o sea que no tenías el nivel para tu edad no sé pero pues si te gusta a ti dibujar y a ti te llena dibujar yo te recomiendo que lo hagas porque a final de cuentas el dibujar es algo que te nutre el alma que te que te alimenta y es cierto que a veces este necesitas como bueno no necesitas no no lo necesitas pero a lo mejor inconscientemente buscas como la aprobación de los demás no o de de este de que ah yo me quiero parecer a mi dibujante favorito o yo quiero este ser como tal este ilustradora o tal dibujante no este pero pues si hay perdón es que no no me está respondiendo el pincel chale ya no quiso responder el pincel bueno a ver este volviendo con tu pregunta o tu comentario eduardo lo que yo este te recomiendo es que si dibujar es que si dibujar es tu pasión y si quieres ser mejor pues dibuja sin importar lo que te digan siempre y cuando te haga feliz y no lastimes a nadie no dice Jaime Godinez y solo dibujas cómico también has experimentado piezas en óleo o retratos este soy muy malo con soy muy malo con con los este con los formatos tradicionales este por lo general este solamente dibujo con tinta china con acuarela y a veces con lápices de colores que personalmente es la técnica que que menos me acomodo pero si o sea no no me limito solamente a dibujar cómic también he he dibujado este retratos he dibujado fan arts he dibujado este hecho diseños de mascotas ya saben como este como mascotas para algunas marcas o algo así este y son cuestiones diferentes porque por ejemplo cuando tú estás haciendo el diseño de una mascota es totalmente diferente a que tú estuvieras haciendo un cómic como este no entonces este la diferencia entre hacer un cómic y dibujar una mascota por ejemplo es que cuando estás haciendo la mascota la construyes en con base en un brief en un brief es como como un texto un documento donde te explican este el personaje por así decirlo que en este caso es la mascota así de la persona el personaje es tal su actitud es así tiene un rango de edad de tal a tal y este y obviamente como mascota el el lo fundamental es que sea empático con con la audiencia no o sea es una cuestión ya como un poco más de marketing pero 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 esa es la misión de una mascota no entonces en un cómic tú plasmas una historia que y tienes más espacio para plasmar una historia y cuando ese es una mascota tienes que apelar como a unos lineamientos de sentimientos emociones este mensajes un poco más de marketing y por ejemplo en un retrato este pues apelas más como más que dar un mensaje como a representar la realidad y aunque mi estilo en un principio yo quería que fuera realista que no lo es tanto es más como estilo anime o manga entonces si vas a hacer un retrato a mí personalmente me cuesta hacer retratos porque como son realistas y si la la cara o la ceja o algún detalle muy característico de la persona que está retratando no cuadra este pues no está cumpliendo la función y para mí la gente que hace retrato es como wow o sea tú puedes copiar la realidad así este con el máximo nivel de detalle y pues este copiar las pecas los poros de la piel este y todas estas cuestiones no que a mí se me dificulta puedo hacerlo o sea ya he hecho retratos pero no o sea no es lo que más disfruto de dibujar si me gusta si me la paso bien pero me la pasaría mejor haciendo cómics o o dibujando que este como este estilo más o menos no a ver vamos a leer más preguntas a ver dice Lili Muñoz perdón que recomiendas estudiar o leer para dibujar mejor depende de que vayas a dibujar o a que te quieras enfocar este en el dibujo no si si en este caso como a mí me gustan los cómics y el manga es lo que yo leo para saber cómo plasmar las historias y también me fijo en los detalles como los que les comentaba aquí no sobre el entintado sobre los asurados este por ejemplo el el truco entre comillas este detallito de aquí no vienen como en los tutoriales o no en todos los tutoriales entonces tienes que que leer mucho cómic si es que quieres hacer mucho cómic si quieres hacer retrato tienes que estudiar o rodearte de gente que haga retrato también y este no compararte con ellos pero pedirles consejos o tomar algunas cosas que ellos hacen porque al final de cuentas no es o sea no me refiero a plagiarles porque eso pues no es profesional me refiero más bien como a como a lo que yo les decía aquí no del entintado de que este trazo lo hace así Gerardo Sandoval y es algo que yo quiero tomar de él y hacer lo mío para frasearlo y traducirlo a mi estilo y entonces voy tomando como de aquí y de allá y lo voy modificando a como a mí me acomode como a mí me me haga feliz me haga crecer como profesional entonces este también recomiendo que que este consuman mucha cultura popular o sea vean las películas populares si es que van a hacer cómic o sea les pueden ver como los errores y los aciertos de cómo contar historias este y se van se van empapando se van empapando porque a final de cuentas para dibujar en cierta forma tienes que que aprender de la realidad a qué me refiero con la realidad que tú por ejemplo este cuántas personas saben cómo iría entintada o cómo iría la iluminación de de este mazo nadie o sea yo no sé tengo una noción pero yo así en cierta no sé entonces para para tener como una guía tendría yo que buscar en la realidad una forma similar a esta y saber cómo es que iría la sombra o cómo cómo irían las texturas no sé algo parecido a eso no a ver dice Carlos Morales cuánto tiempo le inviertes al día estar dibujando pues depende no todos los días es la misma cantidad de tiempo hay días que como como los fines de semana a veces me paso muchas horas dibujando hay veces que solamente dibujo media hora pero es como ayer decía en la prueba del en vivo que que este hay que dibujar todos los días si quieres ser mejor en el dibujo entonces tienes que estar ahí constante 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 aunque sea poco pero que vayas aprendiendo que cada vez vayas dando un paso más en la en la épica escalinata de aprender a dibujar jajaja 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 ay que cosas este que más que más pues no sé chicos creo que ya va siendo la la hora de despedir este directo ya hicimos una hora justamente una hora entonces vamos a darle cinco minutos para resolver dudas y cualquier cuestión ahí que tengan respecto al programa respecto al dibujar cómics al dibujo en general o a esas cuestiones como pueden ver casi no o sea avanzamos muy poquito realmente en el dibujo pero yo creo que les ayude un poco con sus dudas entonces este a ver dice Carlos Morales ¿por qué tienes un guante? porque juego billar por eso jajaja no no es cierto el guante lo tengo porque estoy dibujando en una tableta que es una pantalla entonces el la pantalla se calienta y con el calor tu mano suda entonces es muy impráctico tener la mano toda sudada mojada que esté ahí en la pantalla este embarrándote todo y no vas a ver bien la pantalla y el guante lo que hace es que cubre la pantalla de tu sudor y de la grasa que que tiene tu mano porque pues todos tenemos grasa en nuestras manos ¿no? y así tú tienes como una mejor visión y tu pantalla se mantiene lo más limpia posible dice Eduardo Carrillo ¿cómo se llama el programa? el programa se llama Medibank este es un software gratuito lo puedes descargar googleas Medibank y lo lo encuentras este con facilidad está está para Android está para Mac está para este para PC yo estoy dibujando en PC este pues no sé como ya les dije si no pueden comprarse la licencia de Adobe yo les recomiendo infinitamente que usen Medibank es un software gratuito que que les va a ayudar este a dibujar está enfocado totalmente al dibujo y si tienes una cuenta de Medibank la puedes vincular y puedes guardar tus dibujos en la nube lo cual está muy muy chido este tiene las funciones que ya les dije de las de las de los plumones de las pinceles que puedes descargar tiene esta barra de aquí que tienen varias reglas que es la que a ver les voy a mostrar porque lo hice en el inicio y ahorita ya ya no lo vieron los que llegaron después es una regla de punto de fuga entonces aquí tienes el centro y las reglas se abren hacia afuera y tú puedes hacer una línea recta sin sin esforzarte o sea sin sin complicarte mucho aunque tengas un pulso malo no o sea no es limitante también tiene varias reglas como esta de de este de líneas diagonales las puedes modificar así con el botón del engrane las puedes girar y esto te ayuda un montón cuando estás dibujando edificios y perspectiva también tienes esta regla que es para hacer perspectiva entonces tú pones tus dos puntos y ya este la puedes modificar totalmente a tu gusto tienes también esta regla circular y puedes ir haciendo líneas circulares que también son muy complicadas si tienes perdón un pulso débil tienes un montón de cosas más también en este lado del lado derecho justo abajo de las de las capas puedes hacer una capa de semitono que son estos puntitos que puedes dibujar o que usan los mangakas los que dibujan manga ya saben naruto one piece dragon ball entonces tú tienes tu capa de semitono y tú con tu pincel yo uso el aerógrafo puedes ir pintando y haces esto y dices ok no me gusta que sea tan negro entonces tú vas ir aquí a la tuerca le das clic derecho y te va a salir un menú donde puedes modificar el color puedes modificar que no sean semitonos que sean líneas verticales que sean líneas horizontales este que el semitono sea de más puntos o sea que que sea como más grueso más este los círculos más más grandes que sean más chicos yo lo ocupo mucho para para mis ilustraciones como son muy estilo manga para eso para eso las ocupo y pues nada chicos yo creo que que ahí vamos a dejar la sesión entonces este ya este les dije me pueden seguir aquí en facebook instagram twitter como arroba saiki si tienen más dudas de los programas o de cómo dibujar cómic ahí me pueden seguir este estamos celebrando los nueve años de inoa cómics una bonita empresa un bonito gremio de dibujantes este y pues nada el lunes me parece que vamos a tener aquí a lupita hikaru tamilla que nos va a estar platicando un poco más de este programa bonito que se llama medivac entonces si tienen más preguntas guárdenlas para lupita y para que ella se las pueda ir respondiendo entonces este pues nada chicos este vamos a terminar el en vivo aquí y adiós chau